¡Vamos, señores! ¡Un córner! ¡Me cago en 10! ¡Que me dimos la luta a 2 metros! ¡Un puto córner es una espalda! ¡No le matamos una, coño! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ahí nos llegó la pelota al hoy centrocampista. Ahora vamos a ver qué indicaciones. Y cuidado, Arbeloa y Villa, que ya lo estaban teniendo. Bueno, levantan entre Xavi Alonso y Arbeloa, Villa y Sergio Ramos, perdón. No se conocen, ¿eh? No se conocen ninguno. Hoy no hay amigos en el campo. Desde el minuto cincuenta y de la primera ha preguntado... ¡Vamos! 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 ¡Perdón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dándose! ¡Ya! ¡Vamos! ¡It� chnos! ¡ ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!